oración por los padres difuntos o dios nos mandaste honrar padre y madre por tu misericordia ten piedad de mi padre o madre y no recuerde sus pecados que yo pueda verlo o verla de nuevo en el gozo de eterno fulgor te lo pido por cristo nuestro señor amén oración para las almas del purgatorio el señor le dijo a santa gertrudis vidente del sagrado corazón de jesús que cada vez que rezara esta oración pudiese librar mil almas del purgatorio padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en propia casa y dentro de mi familia amén oh dios nuestro creador y redentor con tu poder cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso que todos tus hijos que nos han precedido en la fe especialmente se dice aquí el nombre del difunto participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria donde cristo vive y reina contigo y el espíritu santo dios por todos los siglos de los siglos amén dales señor el descanso eterno brille para ellos la luz perpetua descansen en paz amén maría madre de dios y madre de misericordia ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del señor amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén